Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Ya hacía tiempo que no me sentaba aquí un rato con la cámara y hablaba con todos ustedes Y bueno, es que estoy un poco de mudanza, este cuadro no tendría por qué estar aquí Pero bueno, ya que lo he bajado de su sitio, pues me ha hecho gracia ponerlo aquí de fondo Y bueno, les quiero enseñar las compras que he hecho en el Black Friday de este año Ya saben, el Black Friday, esos viernes negros, que se celebran en Estados Unidos justo un día después de la celebración de gracias Y bueno, son el pistolazo de salida de las compras navideñas Como hay algunas tiendas que tenían descuentos muy suculentos Pues por supuesto, he pasado por Mediamar, por Recorte Inglés y alguna otra tienda que ahora mismo les voy a enseñar Y les voy a contar cuáles son esas cosas que he comprado Se me ha ido un poco a la olla así, como siempre, y bueno, no esperemos más ¡Comenzamos! Ok, pues estas son mis compras de Black Friday Todo esto es lo que me he pillado, ¿vale? Ahí se ve la mayoría de Mediamar, efectivamente En general, ya saben que yo, pues bueno, siempre me compro pues películas, música, libros, algunas tequerías por ahí Y bueno, en general, la mayoría van a ser películas, también hay algún pack de series Y bueno, vamos a comenzar Lo primero que hice fue ir a Mediamar Mediamar que tiene el 50% en todas las series, pack de películas, películas individuales Y bueno, estuve por allí Fue la primera visita que hice Y la primera vez que fui me compré solo esto ¿Vale? Y vamos a tenérselo Lo cierto es que yo la única intención que tenía era pillarme de películas de novedades Que es la nueva de Wonder Woman Que no la tenía, no la compré hasta ahora Porque dije, mira, para llegar a Black Friday voy a ahorrarme unos euros Y efectivamente esperé Y me pillé esta edición Y bueno, pues la película Wonder Woman Una de mis favoritas de superhéroes de este año Otra de las ofertas que vi y que no he podido resistir Porque bueno, es verdad que las he visto todas Solo me falta la última No la he visto Que es X-Men Apocalypse Y bueno, vi este pack Es verdad que es en DVD Pero bueno, no pasa nada Son todas las películas Las seis películas que han salido de la generación de los X-Men Y bueno, tengo curiosidad Creo que voy a verlas todas antes de ver la última Bueno, así estoy el día de todas las películas Y bueno, que además el próximo año se avecina una nueva generación de mutantes Que va a tener un toque más terrorífico Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno, de esas películas que en fin Me compré la primera Fue el boom, el libro Bueno, ahora en febrero se estrenó la última Y sí, me pillé también La de 50 sombras más oscuras Versión extendida Vamos a ver qué extendido es lo que han hecho en la película Y en fin, muy baratita 50% Bueno, ¿por qué no? Y respecto a las series Me pillé dos Que claro, estaba pensando Bueno, ahora tengo Netflix Tengo HBO Vale, que no tengo Movistar Plus Y bueno, pues de todas las series que veía Y decía ¿Qué temporada me interesaría comprar? Que realmente no puedo ver Porque no están en esta plataforma Y bueno, pues selecciono estas dos Por un lado, Legión Y que yo pensaba que tenía que ver con X-Men Y sí, efectivamente Tenía la duda Por lo visto también es un mutante No es tan tan relacionado con la saga Pero bueno, creo que están los cómics Y bueno, es una serie de FX Con Marvel Television Y bueno, es la primera temporada Y tengo curiosidad de Echerno Y otra serie que ha tenido bastante fama Y que bueno, que no ha podido ver ningún episodio Pues también me ha llamado la atención También es de Movistar Plus Que no lo tengo Y es Riverdale Es una serie que creo que está basada En una serie anterior O en un cómic No lo tengo muy claro Y bueno, son adolescentes Un poco cosiquer quizás En la que pasan cosas raras En esta serie Y bueno, pues también tengo curiosidad Por verla Vale, hasta aquí MediaMar Salimos de allí Fuimos a Agapea Librería Agapea Es una de mis librerías favoritas De tenerista Y bueno, aunque no tenía un descuento Porque además era jueves Todavía no era el viernes enero Luego era Black Friday Pero no me pude resistir Porque ya saben Allí hay muchísimos libros Bueno, de hecho Si me siguen en Instagram Búsquenme como Oliver Rivero Oliver Rivero Todo seguido me buscan en Instagram Y verán Que seleccioné una serie de libros Que quiero Que aquí me quiero leer Que seguramente, bueno Pues pediré a los reyes Por no comprarme lo yo todo Pero sí que llevo tiempo Mirando esto Y me van a matar Porque hay algunos amigos Que saben que me compré Todos los libros De la saga de Harry Potter Que aún ni siquiera los he empezado Pero bueno Hay una edición muy muy especial Que es una edición ilustrada Solo están los dos primeros libros Y en este caso La Piedra es Filosofar Y no me pude resistir A-C-O-T-A-M-E-L-O Tiene muy buena pinta Uno la ha abierto Pero bueno Lo vi allí La verdad que es súper bonito Igual pues mira No sé Yo supongo que es toda la novela Pero tan corto Y encima con dibujo No sé No lo tengo muy claro Igual es una versión reducida Pero bueno Le echaré un ojo Y ya les contaré Si está guay Si me gusta Y bueno Pues si me sigo comprando el segundo Y supongo que seguirán sacando los libros También he comprado un libro pequeñito Que también estoy poniendo en Instagram Un libro sobre la felicidad Un mini libro Chiquitito Muy simpático Le voy a ir poniendo cada día Una imagen Y bueno pues si lo quieren ver Pues ya les digo En Instagram Oliver Rivero Ok De Agapea Nos fuimos al Corte Inglés Porque bueno Resulta que en el Corte Inglés Han abierto un Starbucks Aquí en Tenéis Que no había Starbucks Hasta entonces Fuimos Nos pedimos un chocolate especial navideño Con caramelos Había mucho caramelo Y la verdad que el chocolate Era más aguado que otra cosa Pero bueno Estando allí Subimos a la última planta Y bueno pues resulta que también Tenían el 50% en película Y que hice yo Pues ver las novedades que habían allí Y bueno la verdad que había más Que en Media Mar Entre ellas Seguimos con Harry Potter Y me pillé La película que no la tenía De Animales Fantásticos Y Dónde Encontrarlos Vale que el próximo año Se hará la segunda película Aquí la tenemos De la nueva saga de Harry Potter Y por otro lado Una película que bueno Creo que no ha ido tan bien en taquilla Pero sí en crítica Pero al menos de los fans No tanto de la crítica profesional Sino de la audiencia en general Y la verdad que bueno Tengo curiosidad Y bueno ya que estaba Y bastante barata Pues me pillé La de Power Rangers Que además es una serie De la infancia y de toda la vida De verla con un bollicado Y bueno pues tengo curiosidad Y aquí pues aquí la tengo Y la última película que me pillé Es la última protagonizada Por Tom Holland Que bueno ese es Spiderman Que me gustó muchísimo Y bueno pues como gustó mucho El actor como lo hizo Con el tema bastante con él Pues para ver los extras y demás También barata Spiderman Hong Kong Y aquí viene el drama Resulta que estando allí En el corte inglés Vi la película de La La Land Preciosa Que ahora está por cierto Muy top Si debo estar Con Amaya Y a Otef Operación Triunfo Que por cierto No he hablado aquí De Operación Triunfo Pero lo estoy viendo Estoy muy enganchado Y bueno ya veremos Si más adelante Se me ocurre hablar sobre ello Pero bueno Resulta que buscando La La Land Solo había una versión Que era como un estuche Con una libreta Sin sentido Y no contaba No estaba en el descuento Entonces no lo pude pillar Eso bueno Al salir del corte inglés Ya casi de las 10 de la noche Que por cierto Fue el encendido Que también lo publiqué En mi cuenta de Instagram Oliver Rivero Acuérdense Ahí estuve publicando Hicieron un flasmo Hicieron las luces Espectáculo La Navidad Ya está aquí Y por tanto Después de ver Todo este show Dije A mi amiga Que me acompañaba Cández Y bueno Y por qué no vamos A Mediamar A ver si veo La La Land Error Efectivamente Fuimos a Mediamar Y lo que pasa Que no solo fue La La Land Sino que fue Una cuanta más Fuimos a Mediamar Y bueno Y una vez más Pues solo estaba Esta versión Es estuche Con libreta y película Pero bueno Un chico encantador Al final Me lo fue a buscar Dentro Y me la trajo Y bueno Pues estupendo Aquí está La película de La La Land Que tengo muchas ganas De volver a ver En especial En la versión original Que es por lo que Yo me compro las películas Por cierto Ya las he visto Pues las compro Simplemente para poder Verlas en versión original Subtitulada Y por supuesto Los extras y demás Y bueno Creo que es una película Digna de tener La 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 Y claro Pues rebuscando Rebuscando ahí en Mediamar Me di cuenta De que en la zona de videojuegos También tenían unos cuentos Bastante espectaculares Entre ellos El nuevo Assassin's Creed Origin O sea Habrá gente que se lo habrá Comprado hace dos semanas Así o más o menos Por 60 o 70 euros Y estaba a 35 euros En Mediamar No me pude resistir Y es verdad Que tengo todos los juegos Y tampoco es que sea Muy fan de la saga Pero dice que este está Muy bien Que ha recuperado Un poco la esencia Mundo abierto En Egipto Precioso Pues no me pude resistir Y como estaba diciendo Pues bueno Rebuscando entre las películas Buscando la 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 Me encontré Algunas ofertas suculentas Como por ejemplo Esta colección definitiva De las películas De Bridget Young Un personaje británico Maravilloso Encantador Y que a mi me gusta muchísimo Y bueno No me pude resistir Para recordar La primera La segunda Y ver la tercera Que aún no la ha visto Britney John Baby Y bueno Pues aquí está Este pack Muy barato Porque claro Tres películas Por solo En este caso 8 euros Pues la verdad Que vale mucho la pena Y en Blu-ray Otra de las partes De películas que vi Que tampoco me pude resistir Es esta Que es de Batman vs Superman Y el hombre de acero Creo que esta Creo que esta la vi Me parece que hace poco tiempo En Meridia En Carrefour Y no la compré O si la compré Tengo la duda Porque claro Como digo Estoy mudando a otra casa Y tampoco estoy seguro Si la tengo o no Pero bueno Estaba bastante barata Y bueno Como estoy muy tot Con Wonder Woman Como habrán visto Por ejemplo En el pedido último Que hice de la peliquilería Que por cierto Os voy a dejar aquí La tarjeta Para que le echen un ojo Es decir Tener todas las películas De DC Que bueno No han tenido mucho éxito Pero bueno Aquí están Y me gusta la verdad Que estos superhéroes También recuerdo Que me compré El año pasado De la escuadrón suicida Ahí la tengo Y bueno Pues ahí todo se suma Y la última película Que me pillé En el Black Friday Fue esta Que la vi Y me enamoré Al instante Que es Posesión infernal En una edición especial Metálica Y bueno Espectacular La imagen Y es una película Que me gustó muchísimo La vimos Escoba y yo En el cine La disfrutamos muchísimo De la loca que es Del gore De la sangre De toda la historia Está muy guay Y seguramente La volvamos a ver juntos Porque fue espectacular Y bueno Por ver todos los extras Los comentarios Y como digo Pues poder verla En versión original Esta película Solo me costó 4,95 O sea Imposible perderla Bueno y hasta aquí Todas las películas Series No música Esta vez no me he comprado Ningún CD Porque la verdad Que no encontré Ninguna novedad Que no tuviese Así que he comprado Por ejemplo De Tyler Sweet Pink Entre otros Y bueno Lo que sí también quiero destacar Que es que pasé Por la tienda de Cotufa Que tenía un 15% Y aproveché y compré Este pad de Calvur Y que tengo muchas ganas De verlo Y que tiene por dentro Y que saben Estas deliciosas colosinas Y especialmente Estos pequeños Merry Teaser Vale Que son de Malteser Y son como una especie De reno Con la galleta Dentro de Malteser Y que está De vicio Y en fin Hasta aquí Todas las compras De Blast Traders Y muchísimas más De las que yo En principio pensaba Pero bueno Es una oportunidad Porque en realidad Son películas Que sí que quiero tener Y que quiero ver Algunas más que otras La verdad Pero bueno Y tal de precio Pues irresistible Capitalismo Consumismo Yo soy uno de ellos Lo admito Lo reconozco Lo digo aquí en cámara Ya sabes Si te ha gustado este vídeo Puedes darle un me gusta Y dejarme en un comentario Cuáles han sido tus compras Si te han gustado las mías Si te ha faltado algo No has encontrado algo Que realmente querías Alguna serie Algún pa Algún videojuego No sé Cuéntamelo en los comentarios Así pues descubriremos Cómo han ido las compras De este año Y por supuesto Aquí te voy a dejar Un botón ¿Vale? Le haces clic Y te quedas suscrito A la comunidad Podrás ver los vídeos Que subo aquí en este canal Y que ahora en Navidad Además vienen los blomas Y aquí un vídeo Que YouTube te recomienda Que le eches un ojo Hazle gris Velo Y si te gusta Pues dale a me gusta Si más Nos vemos en un próximo vídeo Aquí en mi canal Un beso Un abrazo Y hasta luego Chao